¿Cuál es el primero? Sin ver. Acabar. Muy bien, el número uno es acabar. Acabar. Número dos. Muy bien, el número dos. Sin ver. Corregir. Corregir, muy bien. Número dos, Corregir. Muy bien. Número tres. Comprar. Muy bien, el tres es comprar. Número cuatro. Número cuatro. Encargar. Muy bien, el cuatro es encargar. Número cinco. Muy bien, ¿cuál es el número cinco? Número cinco.